TREMENDA COMBATONA TREMENDA COMBATONA TREMENDA COMBATONA me tiene el consorte epa, déjame prepararme con el hilito ya me iba para allá a recoger para la escuela el niño y dije a me salir al patio a ver que volaba, mira el palomo por allá con ella y como huele, si la cojo esa va para las competencias COMBATONA LIBLANCA LINDÍSIMA míralo aquí, míralo aquí arriba, míralo aquí arriba míralo aquí arriba, míralo aquí arriba, vámonos date la vuelta chamaco, la tiene muerta la tenía delante ahí de la buchera y la paloma dio tremendo saquetazo, estoy calentando motores, pero esta si es buena porque esta es calentando motores junto con captura la clavó, la clavó, la clavó, el palomo le metió el tiro delante a la buchera, mira la paloma iba a caer ya el palomo está dentro de la buchera allá señores, ya el palomo está dentro de la buchera allá, mire esa paloma como viene, mira lo que hizo no salga, no salga que está ahí ahí, ahí, ahí a la blanca corbata está muerta con el palomo acere, uno lo que le metió el palomo mire ese piña, déjame callarme la boca subió, comido brother vamos, vamos busca que salió, busca eso es eso es, búscala, mírala ahí no acere, la paloma sigue a tirarla, ustedes la vieron arriba de la buchera y se asustó no brother tremenda acción, arriba que se formó malito no borres nada, ni edites nada malito, a grabar todo calentando motores ahí viene, ahí viene viene los tiros que mete el palomo ese cada delante a la buchera los mete y dale el palomo ahí y la palomita atrás, vamos acomódala y la atrae pues vuela la palomita linda acere, una corbatita de blanca, míralos ahí vamos acere vamos que tengo recuerda al niño en la escuela no, que se espere el niño ahora que coje un talsi seguro, no no, que coje un talsi olvídate eso por donde la atrae, men a ver, estoy escondido acá abajo la sombrita no se puede ir, mírale, mírale, mírale el palomo metió el tiro en la buchera ¿dónde está la paloma? cayó, 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 cayó mírale, mírale, mírale ya el palomo va para dentro de la buchera ahora sí la palomita lo vio caballero como entró por ahí para allá vamos mamá, no brinque, no trastees tú camina para allá me cago en la piña, mira la paloma como... no salga brother, no salga es que el sintió el trasteo de la paloma y pensó que había salido compadre, hijoputa, rápido a repetir no, men la tiene explotada caballero explotada, míralos por allá arriba míralos por allá arriba no, aceres falta que el vecino no me suelte nada, men la palomita se tira y en vez de caminar el caballete en vez de caminar para la buchera ella lo que hace es que trastea y el palomo la siente y automáticamente sabe hacer mira, cogeron por ahí para allá parece que la palomita es allá arriba y por ahí para arriba porque la paloma se disparó vamos a ver si la trae caballero no voy a parar el video vamos a ver si la vuelvo a traer para atrás cogeron por ahí para allá por donde estoy enfocando la cámara ese es el chupi chupi este es el chupi chupi calentando motorones bueno, ya los motores le están súper hirviendo vamos a ver por donde la trae porque se me desprendieron lejos 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 no veo nada mira, ahí viene el palomo y viene la paloma mira el tiro exhalante de la buchera cae la paloma ahí va la paloma caminando pero ve camina bro, camina mira el palomo como sale la buchera no le vayas a dar un saque no le vayas a dar un saque no, a ver la paloma abierta ahí viene el palomo corriendo no, el palomo le subió para arriba la está enamorando no, que cosa mal finca vamos para la buchera se la va a pisar señores se la va a pisar no se la pisó no vayas a dar saque dale para la buchera que la tienes muerta compadre no hay tipo que eres en gala no hay tipo que eres en gala dale para la buchera amén gracias gracias hazme caso dale para la buchera dale para la buchera gracias no lo mojas para la buchera señores ya entró en la buchera ya entra en la buchera la palomita acá arriba todavía no la ven porque esta abajo de la mate coco esa, pero esta ahi el caballete el palomo como entra y sale ahora ella ahi esta muy oculta en vez de caminar lo que hace es que trastea para el cajón ven el palomo siente el trasteo de la paloma y coge y sale otra vez el palomo esta ahi la puchita con la rueda y ven el caballete no que viejito mas rico este 5 minutos en el topecito este este es el palomo llamandola vamos el palomo salio de la buchera eso es eso es esta muerta navarro reventa 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 esta ahi viene bajando las tejas no me salgan mas de la buchera metete adentro que adentro hay un nido brother ahi va caballero voy a prepararme palilito voy a prepararme palilito caballero voy a prepararme palilito voy a prepararme palilito ahi va la paloma Dios, ya. Dios, dame, parame, dame, parame, parame.